Por detrás De atrás, de atrás, de atrás Quieren convencerte De atrás, de atrás, de atrás Tú sabes lo que buscan Te quieren manejar No quieren ir de frente Siempre van por detrás, de atrás No se rendirá De atrás, de atrás Quieren engañarte Oh, de atrás Quieren rodearte De atrás, de atrás, de atrás De atrás Tenerte por nada Oh, de atrás Nunca se dieron cuenta Que no te rendirás No se hacen ver si siempre Tiene la oscuridad Oh, de atrás Creen que eres tonto De atrás, de atrás, de atrás Oh, de atrás Vienen por todo De atrás, de atrás, de atrás Oh, de atrás Cobardes que atacan Oh, de atrás, de atrás Están y esperan De atrás, de atrás, de atrás Ellos no saben que tú Seguro, seguro Seguro estás de ti Seguro estás de ti Intentaron comprarte De atrás, de atrás No se quieren rendir O de atrás Que intiendo ser buenos Por detrás Por detrás O de atrás Y el de atrás Por detrás Por detrás Por detrás No son chicos buenos Por detrás De la nueva parte fingirá De la nueva parte fingirá